¡Hola! ¿Qué tal? Soy Claudia de la Garza. Yo soy Eirendira Derbez. Y estamos aquí para platicarles un poco sobre nuestro libro, un libro que escribimos. Que se llama No son micro, machismos cotidianos. Que lo escribimos Claudia y yo y tiene ilustraciones mías. Y está bajo la editorial o el sello Grijalvo. Y bueno, este libro trata justo de los machismos cotidianos. ¿Qué son los machismos cotidianos, Claudia? Bueno, generalmente escuchamos hablar de machismo. ¿Y a qué nos referimos con eso? Nos referimos a esos comentarios, esas cosas que hacemos o decimos que tienen como fin poner a los hombres como superiores de las mujeres. Esto ocurre en todos los ámbitos y en todos los diferentes espacios de nuestra sociedad. Porque es algo estructural. En realidad no es una cuestión de mala voluntad. Sino que desde que somos muy pequeñas y muy pequeños nos enseñan a hacer una serie de conductas, a decir cosas, a tomar actitudes. que precisamente tienen como fin marcar esta diferencia entre hombres y mujeres. Como dice Clau, son parte de nuestra sociedad porque así nos educan, pero también podemos aprender a desaprender lo que nos han enseñado, a deseducarnos, por decirlo de alguna forma, con tal de vivir en un mundo y en un país y en una sociedad y en una escuela y en una casa mucho más sana, mucho más felices, donde todas las personas tengamos oportunidades y derechos por igual. Bueno, claro, esto que venimos nosotras a presentarles es precisamente la idea de que estos machismos son muy importantes detectarlos. Hace algunos años empezó a ponerse de moda a estar en todas partes el término micromachismos para nombrar estas conductas y estos comentarios que ocurren de manera muy cotidiana, que ocurren de manera tan frecuente que ni las vemos, que pensamos que son lo normal y que las hemos naturalizado. Creemos que así deben ser las cosas porque siempre hemos dicho chistes machistas, así debe ser, así sigue. Y entonces empezó a hablar de micromachismos porque están ahí todo el tiempo. Sin embargo, el prefijo micro significa pequeño. Y entonces podemos pensar que, por ser tan comunes, son pequeños. Sin embargo, estas conductas son muy grandes y sostienen problemas muy grandes en nuestra sociedad. Y justamente lo que tratamos de hacer Claudia y yo con este libro y un poco con esta plática es detectar, describir y alzar la voz acerca de estas actitudes tan cotidianas que parecen que son normales y porque pues están normalizadas, pero realmente no son naturales, no son buenas y no nos hacen bien. Y de repente nunca falta quien dice, bueno, es que así es la naturaleza. Los hombres son de una forma y las mujeres son de una forma. Y eso realmente pues no es tan cierto porque si te das cuenta hay muchas formas de ser mujer en cada sociedad alrededor del mundo y hay muchas formas de ser hombre. Entonces tenemos que dejar de creer que hay una sola forma, hay un solo camino y quien se sale de esa regla del camino debe ser maltratado. Eso no nos hace bien como sociedad. Claro. Y entonces, bueno, ahora nosotras queremos presentarles algunos ejemplos para que vayamos pensando precisamente a qué nos referimos cuando hablamos de micromachismos, ¿no? O más bien de estos machismos cotidianos que nosotros ya no les vamos a hablar micro, porque son grandes. Y vamos a platicar de ellos porque ocurren incluso desde antes de nacer. Justo. Cuando una madre está embarazada y le dicen va a ser niña, va a ser niño, de repente todo el mundo empieza a comprarle regalos a esta mamá y se piensa mucho, bueno, a este bebé, como si fueran cajitas, como si fueran unas cajitas de zapatos donde todo cabe en una cajita azul o todo cabe en una cajita rosa. Pero lo de la cajita azul no cabe en la cajita rosa, que es muy absurdo, pero si te das cuenta de repente es como para las niñas vamos a regalarles muñecas, princesas, jueguitos de té para jugar a la cocinita, etc. Y para los niños únicamente van a ser como cosas azules, jamás rosas, que eso no tiene sentido, o sea, tu cuerpo no tiene una predisposición por un color, eso es ridículo. O no sé, pelotas, cosas para actividades deportivas en las que pueden explorar con su cuerpo y sacar como mucha de su energía, y las niñas no, o sea, las niñas quizás puedan hacer danza, pero no pueden jugar fútbol americano, o sea, no pueden jugar fútbol soccer, cosas que no tienen sentido. Y a la larga repercuten muchísimo en nuestras aspiraciones desde que somos chiquitas, a un niño chiquito que sí le dan chance de salir a la calle a jugar a la pelota, te puede decir de grande, yo quiero ser futbolista, pero a una niña que quiere jugar fútbol le dice, no, eso solo puede hacerlo tu hermano, tú no, o sea, tú no, no sé, eso no es adecuado para ti, cuando no tiene sentido. Esa niña también puede ser una gran deportista si eso espera ser, y un niño también puede aspirar a ser un gran bailarín, o un gran cocinero, o lo que sea que tenga ganas de hacer. Y es muy problemático y es muy malo para la sociedad creer que hay una sola forma de ser de acuerdo al color de la cajita que te asignaron al nacer, porque se pierden también muchos talentos y muchas aspiraciones, creo. Claro, en realidad esta idea que pensamos que es muy inofensiva, es más bien ya algo que hacemos por costumbre, ay, es niña, llevémosle a las princesitas, es niño, llevémosle los carritos, tiene que ver en realidad con una expectativa de género, una expectativa de qué debe hacer un hombre y qué debe hacer una mujer, como, justamente como decía Ere, como si sólo hubiera un camino. Entonces pensamos que, y atribuimos una serie de cualidades, una serie de conductas a cada una que no tiene nada que ver con las personas que son en realidad, sino tiene que ver con un estereotipo. Esto es muy importante porque pensamos, ¿qué más da si le regalo un cochecito o si baila ballet o juega fútbol? No, en realidad tiene que ver con que vamos entonces encaminando a estas personas hacia ciertas direcciones, ya asignadas antes de preguntarles a esas personas si les gusta o no. Entonces, en realidad no tiene que ver con la personalidad, sino tiene que ver con estereotipos ya armados. Por eso es muy importante estar ahí muy atentas y muy atentos y no caer en esos estereotipos. Por eso no solamente pensamos, además, en las conductas o en los juguetitos que nos regalan, sino que tiene que ver también con la forma en que nos enseñan a expresar nuestras emociones, a expresar nuestros sentimientos y nuestras inquietudes, y en donde se ha asignado a los niños la idea de que son fuertes y que deben aguantar todo y no ser sensibles a nada, y a las niñas al contrario, que ellas deben ser muy sensibles, muy receptivas, delicadas, incluso débiles, y cuidar de los demás, ¿no? Entonces, es muy común escuchar expresiones como los niños no lloran, se hombrecito, así no debes actuar. Y bueno, esto estamos dejando entonces a los niños en un lugar en donde se les quita la posibilidad, de entrada, de explorar sus sentimientos, sus emociones, su forma de ser libremente, ¿no? Y es muy, muy problemático porque, por ejemplo, a un niño que le impiden llorar, ¿cómo va a sacar todo ese dolor o todo ese coraje? Pues incluso puede volverse más agresivo, y eso le hace mucho daño a su entorno cercano. O a una niña que le dicen, calladita, te ves más bonita, para que no saque su enojo, que es muy raro porque los niños sí pueden verse enojados, pero las niñas no, lo cual tampoco tiene sentido, empiezan a acumularlo, acumularlo, y no pueden expresar, por ejemplo, ideas propias, ideas fuertes, serias, como escribir un libro, o discutir algo que creen que es importante, porque no les dan esa opción. Entonces, por ejemplo, una niña que quiere dedicarse a algo, no sé, la política o temas como más públicos, pues está mal vista, ¿por qué no? Porque tiene que ser calladita, y un niño sí puede expresar las cosas, y esto se nota desde el salón de clases, desde que estamos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, ves como los niños sienten que tienen más posibilidad de expresar sus ideas que las niñas, y a las niñas les enseñan a ser más calladitas desde chiquitas, y más, de alguna forma, más sumisas. Y esto realmente tiene repercusiones muy grandes a lo largo de nuestro crecimiento, a lo largo de nuestra infancia, a nuestra adolescencia y también durante nuestra vida adulta. Claro, y se refleja en la vida pública. Vemos los espacios políticos, los espacios de opinión, y generalmente están ahí varones que son muy seguros de ellos y que se sienten porque así fueron educados con la libertad de opinar cualquier cosa, ¿no? Y las mujeres generalmente tienen más problemas porque si opinan cualquier cosa, o ya sea que se sienten inseguras, o que si son muy seguras se vean como, o se interprete eso como violencia o agresividad, o que se quieran imponer. O que son soberbias, algo que no le dirían a un varón. Claro, hay una percepción diferenciada y hay un doble a cero para entender, digamos, estas conductas porque precisamente estamos pensando desde esta estructura ya hecha y armada en donde uno debería ser sumisa calladita y esperar a que le toque hablar si es que le toca, y el otro debería ser el que sea el que siempre tenga la razón de alguna manera. Sí, como si las mujeres tuvieran que pedir la palabra y los hombres pueden exigir la palabra. Y esto no solamente tiene que ver con actitudes en nuestro comportamiento a la hora de hablar, o a la hora de expresar nuestras ideas. También tiene que ver, por ejemplo, con nuestra vestimenta, con la forma en la que nos presentamos, digámoslo de alguna forma. Y es también muy ridículo. Por ejemplo, hay escuelas o familias donde ven un niño que le está creciendo un poquito el pelo, que ya le pasó la oreja y es como, no, no puedes tener el pelo largo, eso es de niñas, eso está mal, y fuera de la escuela, fuera de la casa, si no te cortas el pelo castigado. Como si eso fuera natural. O sea, como, claro, los hombres tienen a fuerzas el pelo corto. Y eso no es cierto. De hecho, si tú revisas como la historia de las sociedades en las que estamos como más inmersos, los virreyes aquí en la Nueva España, en México ahora, o en España, tenían el pelo largo, y nadie les decía como, córtate el pelo, eso es de niñas. O en otras sociedades actualmente, hay grupos de personas que tienen los varones el pelo largo, o las mujeres el pelo muy cortito, y está bien, no tiene nada de malo, no hay una forma natural de ser. Es lo mismo que pensar que el rosa es solo para las niñas, y el azul es solo para los niños. Claro, creo que ahí algo muy importante es darnos cuenta que no hay esto que llamamos natural. Las personas tenemos todas las posibilidades del mundo de expresarnos, digamos, y no hay un color que se nos asigne, ni hay una conducta que se nos deba atribuir necesariamente por ser hombres o por ser mujeres. De hecho, en esta cuestión del cuerpo, que nos parece siempre lo más natural, porque nada, venimos al mundo así, ¿no? Y decimos, ah, sí, nuestro cuerpo es lo más natural. Pero hay que darnos cuenta que nuestro cuerpo está completamente transformado y modelado y trabajado por nosotras y nosotros, es decir, por la cultura. Entonces usamos el pelo de una manera, nos depilamos las cejas, si somos niñas o si somos hombres, nos dejamos la barba, de una manera también muy particular, no solo es como crece así, sino que hay que modelarla. Es decir, incluso nuestros gestos. Adoptamos gestos, por ejemplo, formas de movernos, diferentes si somos niñas o si somos niños. Incluso cuando vemos a un niño que se mueve más de lo que le debería tocar, ya empezamos a tacharlo de que es afeminado y es criticado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos hasta estos movimientos ya muy controlados, muy estereotipados, ya tenemos muy claro cómo debe ser uno y cómo debe ser la otra. Entonces hay que darnos cuenta de eso. En primer lugar, no hay naturaleza y todos podríamos movernos como quisiéramos y vestirnos como quisiéramos, ¿no? En lo que decía Ere, en esto de voltear a la historia y ver las formas en que nos hemos arreglado o cómo hemos decorado nuestros cuerpos, ha cambiado mucho y ha habido fases en la historia en que son completamente distintas las prendas de hombres y las de mujeres y hay momentos en la historia en que son casi iguales, en que, no sé, si pensamos en los mantos grecolatinos, en las culturas clásicas o si pensamos en los reyes medievales y en esa época en que usaban estos largos mantos eran tanto para hombres como para mujeres. Fue después que entonces ya se empezó a buscar una cierta protección para los hombres que necesitaban mayor movilidad y que a las mujeres se les dejaban, por ejemplo, la falda, una historia llena de mucha información, digamos, sobre nuestra cultura y la manera en que pensamos el género porque las faldas tenían también la posibilidad de tener a las mujeres una mayor disponibilidad sexual. Algo que es muy interesante, por ejemplo, cuando hablamos de estos estereotipos, esta forma de ser, que evidentemente como todo estereotipo son una construcción, son algo que la sociedad te manda, es que realmente podemos desaprenderlos, podemos cuestionarlos, podemos detectarlos. Cuando te dicen, por ejemplo, que un deporte tú no lo puedes hacer, no puedes ponerte shorts e irte a jugar fútbol como niña, realmente puedes preguntarte por qué no, por qué realmente no puedo disfrutar esta actividad como en el resto de mis compañeros. Y si revisas, por ejemplo, hay deportistas futbolistas, por ejemplo, en otros países muy importantes que también han ganado muchas copas, que tienen muy buenas selecciones de este tipo de deporte y en México de repente te dicen, no, eso no es para mujeres y les puedes decir, a ver, ¿por qué no? Si, por ejemplo, en Estados Unidos hay una selección de fútbol femenil muy poderosa y muy importante, incluso mejor que la de los hombres. Entonces no hay un deporte como obligatorio para un hombre o para una mujer. Y esto pasa también, por ejemplo, en el terreno de la ciencia o de la literatura. De repente se habla de los grandes escritores, de los grandes científicos y esta idea de que, claro, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, que eso es falso. También hay grandes mujeres que han escrito cosas muy importantes y que de alguna forma se han invisibilizado, se han silenciado sus voces por el hecho de que hay un estereotipo que dicta que las mujeres no pueden ser científicas o escritoras o incluso artistas. Y eso realmente también es muy falso. Claro. Y la cuestión es que lo seguimos cargando, ¿no? Entonces vemos en nuestros salones de clase, por ejemplo, cómo nos enseñan matemáticas o cómo nos transmiten ciertas materias o ciertas disciplinas y en donde se alienta a los niños mucho más que a las niñas, ¿no? Esto pasa mucho en los terrenos científicos. Hay como esta idea de que las niñas son más sensibles, ¿no? Lo que comentábamos, y entonces no son muy buenas para estos terrenos de lo racional, de las ciencias exactas. Cosa absolutamente falsa, ¿no? Ha habido grandes matemáticas. Sin embargo, siguen siendo mucho menos en número. Si nos vamos a los institutos de matemáticas en las universidades, vamos a ver menos niñas, menos mujeres. Y es por esto, porque tenemos esta idea y entonces en nuestra educación se pone mayor atención a los niños cuando están compitiendo, cuando están haciendo sus tareas, se les alienta más. Y esto entonces nos va dando la idea, conforme vamos creciendo, que nosotras deberíamos dedicarnos a cosas más creativas, ¿no? A hacer diseño, a hacer cosas de arte. Y estas orientaciones en realidad no responden a ninguna cuestión científica que tenga que ver con nuestras capacidades intelectuales. Para nada. Simplemente son cuestiones que así se han usado y que entonces siguen siendo estos círculos muy cerrados, en donde es muy difícil todavía para las mujeres entrar, ¿no? Las mujeres ingenieras, las mujeres arquitectas, las mujeres que tienen que hacer estas labores como de construcción o como de desarrollos tecnológicos, que siempre han sido temas atribuidos a lo masculino. Entonces sigue siendo muy complejo para las mujeres que se interesan por esos temas, entrar y poder destacar. Porque no solamente es que lo hagas bien, sino que tengas el reconocimiento, que tengas los espacios para desarrollarte. Y, bueno, eso no solamente ocurre en estos sectores, sino que incluso en muchos de los sectores que están, pues, destinados o que han sido asociados con lo femenino, vemos que sí, hay muchas mujeres, sin embargo, suelen tener los puestos de dirección o los puestos más importantes, hombres. Y otra cosa que sigue pasando en estos días, en estos años, es que las mujeres que llegan a espacios que son tradicionalmente masculinizados, eso no quiere decir que tenga que ser así, vive el acoso. Por ejemplo, las amigas que han estudiado ingeniería me han contado muy seguido que desde los primeros semestres les hacen bromas los compañeros como, tú qué haces aquí, vete a la cocina. O los mismos profesores como, bueno, yo no voy a perder mi tiempo contigo, tú te vas a casar, así que me da igual. Y esto sigue pasando y es muy doloroso, es muy problemático y aparte, algo que demuestra que es falso, es que otras carreras que antes eran mucho más masculinizadas han entrado las mujeres y lo han hecho igual de bien. Por ejemplo, la carrera de derecho antes era solamente para hombres, a inicios del siglo XX en México había una abogada, por ejemplo, con licencia y ahora hay tantas abogadas como abogados y ambos son muy buenos o muy malos. O sea, no tiene nada que ver con tu género, pero sí lo que demuestra es que la sociedad va cambiando, está cambiando y estas ideas tan estrictas sobre cómo hay que ser, cómo hay que pensar, pues se están quedando caducas y tenemos que cuestionarlas. Claro, y tenemos que continuar avanzando, ¿no? Tiene que ver un poco con, no sé, pensaba por ejemplo en la medicina o ciertas disciplinas o el arte, por ejemplo, en donde se decía que era porque las mujeres eran malas, pero en realidad porque no tenían espacio para la educación y precisamente ¿por qué? por estereotipos de moral, como una mujer iba a ver a alguien desnudo, era como indecente, tendría que ver, entonces ella tenía una moral fácil, es decir, se asociaban a toda una serie de cosas que no tenían nada que ver con realmente la disciplina y la capacidad de las personas para esa disciplina y por eso es que no podían llegar. Sí, o sea, por ejemplo, en medicina a las mujeres no las dejaban tomar la clase de anatomía porque según esto les iba a hacer daño ver un cuerpo o en arte las mujeres sólo podían pintar bodegones, naturalezas muertas, cosas como chiquitas porque no podían meterse a la clase de anatomía donde había un cuerpo desnudo que es raro porque una mujer sí se podía desnudar para que la dibujaran pero ella no podía dibujarla y entonces no se podía desarrollar igual y eso no quiere decir que no existiesen desde hace muchos siglos mujeres artistas muy importantes pero sí es cierto que les han restringido la entrada a los espacios de la academia en los espacios de los museos a las instituciones que de alguna forma legitiman y algo un ejercicio muy rápido que pueden hacer es si ustedes van a un museo vean cuántas piezas hay de hombres y cuántas hay de mujeres claro y saben que pasa también o que ha pasado mucho a lo largo de la historia es que las mujeres que destacan se les reconoce en realidad de acuerdo con qué hombres con qué varones están asociadas entonces es muy común conocer artistas o que llegamos a conocer esas artistas o esas escritoras o esas científicas porque fueron esposas de alguien o hijas de alguien entonces entran en la historia como tal como las hijas o las esposas en vez de reconocerlas por sus propios méritos que los tuvieron digamos y esto también nos lleva a que también se borran aquellas que no tienen ese linaje o que no tienen esta relación o asociación con un hombre famoso destacado entonces ellas no vale la pena mencionarlas y se quedan fuera de esos libros de historia de esos registros y ya no nos enteramos ni siquiera que existen hablábamos un poco de como esta frase o como esta referencia que hace Virginia Woolf a como las mujeres este nombre de anónimo cuando vemos una obra de arte y dice anónimo no sabe quién se hizo quién la hizo muy probablemente es porque la haya hecho una mujer y esto creo que es bien importante platicarlo porque pareciera que es algo muy viejo Virginia Woolf por ejemplo nació a finales del siglo XIX y dices no esto ya pasó pero ahorita por ejemplo si tú abres un periódico no falta que se refieran no sé a una mujer cineasta o deportista o política como la esposa de tal es muy común en 2020 entonces esto demuestra como aún hay muchos prejuicios que están como muy arraigados en la sociedad y que por eso mismo hay que cuestionarlos platicarlos discutirlos para que cualquier persona crezca sabiendo que puede dedicarse a lo que sea que es bueno y que le guste o sea que no necesita el permiso si es mujer o el permiso a una sociedad de hacer algo que no es adecuado según su género porque eso es falso claro y observarnos a nosotras y mismas y a nosotros en cuanto a la forma en que vemos estos temas o que nos enfrentamos a estas situaciones porque muchas veces por ejemplo nosotras mismas nos encontramos descartando a alguien que vemos triunfar a una mujer que vemos hacer cosas importantes y decimos con quién andará o por qué qué habrá hecho empezamos a dudar de que realmente fuera por su capacidad y pensamos que lo atribuimos a si está relacionada con algún hombre por ahí si le hicieron el favor si tiene un papá famoso si se volvió novia de alguien cuando en realidad no estamos nosotras mismas entonces descartando la capacidad y las habilidades que puede tener cualquier persona ¿no? y justamente por eso este libro y mucho de nuestro trabajo y de otras escritoras también no solo nosotras trata de cuestionar trata de describir la sociedad en la que vivimos para transformarla transformarla en una más justa en una más feliz para todas en una en la que todas nos podamos desarrollar y apoyarnos entre todas claro en donde podamos acceder a los derechos y a las oportunidades de manera equitativa ¿no? y no sé si ustedes se acuerdan seguramente sí y sus mamás también y sus papás también de estas historias que veamos en las películas y leíamos en los cuentos de las princesas que eran todas muy lindas y todas muy buenas y muy inocentes que tenían problemas porque no sé un dragón las quería matar o tenían una madrasa muy mala o una bruja una bruja y llegaba un príncipe azul guapísimo fuerte en caballo y espada y la salvaba como como si ellas no también no se pudieran salvar y la salvaban de los dragones o de las torres o de cualquier situación muy desafortunada e inmediatamente ellos dos se enamoraban y pum un beso y vivieron felices para siempre se casan no sé cómo sea la solución a todos tus problemas fue que llega un príncipe azul y se casa contigo y ya viviste feliz para siempre claro estas películas que pueden haber sido muy bonitas son muy emocionantes cuando las vimos en realidad de fondo también nos están dando un mensaje sobre el amor y sobre la manera en que creemos que debería ser ese amor ideal ese amor romántico ese amor perfecto ¿no? que soñamos esperando que llegue un príncipe azul ahí de pronto de la nada rescatarnos cuando tenemos problemas y que va a ser este personaje perfecto y valiente y no sé qué y que además va a ser como una especie de complemento a nosotras que vamos a ser estas débiles damiselas sin problemas ¿no? esta idea pues resulta muy complicada porque si bien la vemos y la vemos hasta el cansancio pues se nos va quedando ahí y nos va formando una idea una expectativa de lo que debería ser el amor y cómo sería esa forma de ser felices ¿no? como cuál va a ser ese final feliz que me va a tocar y bueno pues resulta que la vida no es así que eso no pasa no y que aparte tú puedes casarte o no casarte vivir en pareja no vivir en pareja vivir soltera no vivir soltera y no tiene nada que ver con tu felicidad o sea tu felicidad y hacer las cosas que tú quieres hacer no depende de que llegue un príncipe azul y te salve de una torre con una espada claro el amor viene en formas muy distintas y claro que el amor de pareja puede ser muy muy lindo y no tiene que vivirse necesariamente así como se casaron y vivieron felices para siempre y tampoco hay muchas formas también ¿no? decíamos amigas amigos es decir o simplemente estar sola también puede ser lindo y también puede ser feliz ¿no? el problema de este tipo de 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 ideales es que nos dicen que solo hay una manera de ser feliz y que somos personas incompletas como esperando a que llegue nuestra media naranja y bueno resulta que no que somos personas completas y que podemos estar y relacionarnos con otras personas y que eso nos haga muy felices pero también podemos separarnos y estar por nuestra cuenta siendo muy felices también ¿no? hay muchas cosas que hacer en este mundo que no solamente ese camino ¿no? y que además no sé nosotras tenemos que aprender a querernos antes que nadie o sea antes que nos quiere una pareja o no nos quiere una pareja tenemos que entender esto de que realmente no somos una naranja partida a la mitad sino que somos una fruta muy completa que queremos decirlo así somos una persona ya que ya tiene todo lo que necesita y que en todo caso si se relaciona con otra persona o tiene muchos no sé un grupo de amigas muy fuerte o cosas así está perfecto pero tú no depende tú no eres alguien que dependa de alguien más para ser feliz a fuerzas no sé creo que eso es bien duro porque de repente está esta historia que se cuenta de hacer las cosas por amor ¿no? entonces exponerte mucho sufrir cosas que no tendrás que sufrir violencia física violencia emocional solamente porque hay que hacerlo por amor claro tenemos esta idea de que para demostrar nuestro amor hay que dejarnos atrás nosotras mismas entregarlo todo y hacerlo todo y solamente esa entrega total va a ser va a poder mostrar o demostrar que realmente queremos a alguien y bueno como decía Ere resulta que no que en realidad nosotras debemos ser siempre nuestro primer amor nuestro mayor amor porque cuando estamos bien y porque siempre vamos a estar con nosotras más allá de otras personas que puedan acompañarnos en el camino y si estamos bien vamos a estar bien también con esas personas que pueden estar rodeándonos ¿no? y justamente con esta idea de que te casas con el príncipe azul y vives feliz para siempre pum está esta idea de que a las mujeres les toca quedarse en casa y si ahora ya se acepta trabajar trabajar y que las mujeres trabajen también tienen que cumplir como todas las labores de estar en casa y se cree que los trabajos de cuidado son como una obligación que tienen las mujeres ya sean las mamás las hermanas o las abuelas que tienen que hacer por amor y que nadie debe reconocer y que ellas tienen como esta obligación de ser buenas mujeres buenas madres y es súper injusto porque de repente las mujeres también en esta sociedad en las que se les obliga a ser perfectas cocineras y ser súper mamás y ser buenas trabajadoras afuera de la casa y ser guapísimas y ser delgadas y ser jóvenes jóvenes todo el tiempo ¿no? o sea justo hablábamos hace rato Claudia y yo de que los hombres pues pueden tener canas y está bien no hay problema pero las mujeres si se les ve una cana es que están descuidadas y como si las canas funcionaran distinto en cada cuerpo o sea eso no tiene ningún sentido y justamente esto lo único que hace es que agotemos a las mujeres que están alrededor de nosotras o nos agotemos a nosotras mismas esto es lo lo que varias escritoras han llamado una carga mental es como pues estar muy cansadas por tener que cumplir muchas expectativas que son muy injustas claro creo que que todo esto va muy de la mano ¿no? con lo que con lo que hablábamos al principio como estos estereotipos de género nos van llevando por ciertos caminos después de este estereotipo de de amor también sigue reforzando esos caminos y nos pone a un príncipe o a un modelo ideal masculino que llega se va y puede ser esta persona valiente fuerte que puede responder por la por la chica hacia afuera ¿no? y a ella entonces le tocará este cuidado ser la delicada la tierna que se traduce en estas carga mental que que narra E. mire en todo este hacerse cargo de la casa hacerse cargo de la comida resolver las relaciones en casa ¿no? cuidar a los hijos a las hijas este... y si no los cuida bien es una mala mamá claro a los enfermos ¿no? ahora que estamos en este en este proceso de cuarentena y en estos riesgos de enfermedad bueno las mujeres tienen esta esta misión casi que pensamos que ya casi de manera sobrenatural les llegó nos asignó alguien y no en realidad es como esta idea estereotípica de que son las mujeres las que cuidan y los hombres son torpes cuidando pero no es es porque nos educaron así en realidad esta tarea de cuidados es una son trabajos sumamente pesados agotadores y creo que la única manera de que realmente puedan cumplirse es hacerlo en conjunto ¿no? dividirlos trabajos que tienen que ser colectivos o sea tanto los papás como los hijos tienen que lavar los trastes tienen que ver lo de la compra de la cena tienen que barrer tienen que aprender a lavar su ropa cosas muy sencillas como ser adultos funcionales de repente pareciera que esa es una labor que le toca únicamente a las mujeres y aparte esto repercute en muchas frases muy machistas por ejemplo los hombres que sí hacen las labores que les corresponden como doblar su ropa no sé lavar un baño lavar los trastes son pensados como menos hombres menos como hombres gobernados por mujeres y se dicen frases y palabras muy insultantes como si tuviera algo de malo que un hombre se haga cargo de él o sea eso es como lo más normal del mundo está bien hacernos cargo de nosotras las personas es parte de vivir en una sociedad vivir en una familia vivir en una casa o existe el otro lado ¿no? aquellos que dicen yo ayudo a la casa como si fuera una tarea de alguien más y fuera un gran mérito una estrellita en la planta claro yo te ayudé pero bueno tus trastes son tus trastes también y tu cuarto es tu cuarto también y tu ropa es tu ropa y tendrías que hacerte cargo de tus propias cosas ¿no? y de tu propia vida son cosas justo que nos hacen funcionales en el mundo no una cosa maravillosa y fuera de lo de lo de lo normal ¿no? y esto se nota mucho por ejemplo en la publicidad o sea en la publicidad de los jabones para lavar ropa o pisos o el jabón para lavar lo que sea siempre hay una mujer muy feliz como súper emocionada con su bote de x jabón como si realmente esto fuera realización y y es muy injusto porque no tiene ningún sentido ¿no? no es que nosotras las mujeres tengamos un imán hacia los jabones en las tiendas y sentarnos pasión cada vez que salen las burbujas o sea eso no no tiene sentido pero tristemente no es así y siempre aparecen justo los familiares ¿no? el marido ahí feliz de verla encantada en su realización en el momento del trapeado y este solamente como espectadores ¿no? también felices muy bien o la cocina ¿no? o sea las mujeres son las que están en los anuncios de cocina como si los hombres no podían cocinar los hombres al parecer solamente pueden hacer carne o sea es como el asador si es masculino eso no tiene ningún sentido el fuego funciona igual no le importa si eres mujer o si eres hombre pero realmente son estereotipos que tenemos muy muy arraigados desde la cuna desde que a las niñas les dan un juego de cocinita y a un niño no le dan un carrito y estos estereotipos tienen muchísimas implicaciones en nuestra casa porque nuestra casa es como pues es donde pasamos muchísimo tiempo al día donde crecemos donde convivimos con nuestra familia y ahí mismo es donde podemos también detectar pues muchísimas expectativas que se tienen hacia los hombres hacia las mujeres que tienen que ser repensadas reformuladas y discutidas claro yo creo que un tema muy importante en ese sentido es precisamente los cuidados como que pensamos que el ser mamá es algo que naturalmente las mujeres van a querer siempre estar cuidando a los hijos y seguro nuestras mamás nos quieren mucho y nos quieren cuidar pero eso no implica que ellas puedan tener otras cosas que hacer y otras tareas que también quieren desarrollar y esta idea de que entonces los hijos siempre van a estar a cargo de las mujeres es una cosa muy problemática de hecho en la sociedad ¿no? vemos por ejemplo las posibilidades laborales de las mujeres y esta diferencia salarial por ejemplo ¿no? cuánto ganan mujeres y hombres tiene mucho que ver con eso con que se sabe que las mujeres van a tener otras responsabilidades en su casa y además con que se espera que sean ellas quienes por ejemplo falten al trabajo si se enferman los niños y no el papá ¿no? el papá no se va a quedar a cuidarlos sino ella aunque los trabajos de ambos pueden ser muy importantes y remunerados de la misma manera ¿no? e incluso tiene que ver con el espacio público con los lugares públicos por ejemplo un papá que está cargando a su hijo y que lo lleva a un restaurante o a cualquier lugar en un centro comercial cambiar el pañal ajá y quiere cambiar el pañal en muchísimos casos se va a dar cuenta que no puede cambiar el pañal a su bebé porque solamente hay cambiador de pañal en los baños de mujeres y eso tampoco tiene ningún sentido porque también hay familias que están compuestas solamente por un papá y o familias donde hay papá mamá lo que sea pero el papá se hace cargo de llevar al bebé a comprar lo que sea a un supermercado y no tiene ningún sentido que no pueda cambiar el pañal a su bebé es así de ridículo eso es súper importante porque nos habla de cómo esto pasa dentro de las esferas chiquitas de nuestra familia y tenemos estas ideas pero también a nivel de la planeación de las ciudades a nivel grande ¿no? y entonces esta idea de cómo vivimos el espacio público que podemos hacer unos y unas ¿no? a dónde podemos ir a qué hora podemos estar en la calle y todas estas cosas dependen mucho de si somos mujeres o de si somos hombres ¿no? por ejemplo vemos siempre hay estas restricciones a las mujeres en cuanto a a qué hora puedes andar en la calle ¿no? ¿verdad? que cómo vas a andar solita tan tarde o qué ropa puedes usar en la calle ¿no? que sería apropiado y tiene que ver con cómo podemos estar en el espacio y cómo se piensa que en el espacio de las mujeres no es su lugar ellas deberían de estar mejor dentro de la casa porque si salen les pueden pasar cosas peligrosas y esas cosas serían su culpa ¿no? entonces esto hay que cuestionarlo y hay que transformarlo si queremos que tanto hombres como mujeres podamos vivir y disfrutar de los espacios de manera equitativa y no tiene nada de sentido limitar a las mujeres que no puedan gozar del espacio público diciéndoles cosas como si te pasa algo es tu culpa porque realmente si a alguien le pasa algo en la calle pues y les agrede alguien en la calle pues es culpa del agresor nunca del agredido es como si un día sales te roban la cartera y es tu culpa por tener cartera o sea no pues es o sea si te detiene la policía y ven al ladrón pues va a ser culpa del ladrón no va a ser culpa del señor que trae una cartera y esto que está súper naturalizado súper normalizado de decir que las mujeres tienen que estar encerradas en la casa y los hombres tienen que estar afuera es muy violento porque hace que nosotras nos sintamos como menos capaces de vivir en una ciudad en un espacio público pero también tiene muchas implicaciones a lo largo de nuestras vidas por ejemplo una una chica que quiere estudiar en una facultad en una universidad que está lejos no falta nunca la familia que le dice no está muy lejos de la casa pero tu hermano se puede ir pero tú no porque tú no puedes estar tan lejos de la casa porque eso no está bien y eso no tiene sentido porque aparte limita a a una persona que quiere estudiar algo claro nos limita en muchos sentidos desde cómo queremos vestirnos y decir no esto no te lo pongas porque puede ser este te van a ver mucho la gente en la calle y tú vas a estar como provocando que te molesten esto nunca es así hay que ver que como dice Ere las las nosotras no provocamos más bien esto no es una cuestión de la persona o la víctima sino es una cuestión de quién agrede ¿no? y eso creo que es muy importante transformarlo y atribuir las responsabilidades a quienes la tienen porque precisamente esto ha hecho que las restricciones se coloquen siempre en las víctimas y no en las personas que están haciendo las cosas mal es como si un día una mujer tiene calor y se pone un vestido muy bonito de tirantes y pasa por un lugar y alguien le chifla y ella se siente muy incómoda y muy avergonzada porque le están chiflando y gritando cosas y nunca falta quien le dice no pues para qué te pones ese vestido y ella puede contestar como porque tengo calor o porque qué te importa claro porque me gusta mi vestido esto es culpa de la persona que me está chiflando y en cambio pues no sé los hombres pueden salir en shorts y muy cortos o en playas de tirantes y pues nadie les dice nada porque el espacio público se entiende como que ellos sí pueden vestirse como quieran eso sí nunca con colores rosas por ejemplo o sea igual estas cajitas de las que hablábamos en el principio de estos estereotipos y por eso mismo estas formas en las que nos han enseñado nos han dicho que hay que vivir nosotras siempre decimos que es muy importante cuestionarlas y dejar de reproducirlas y sobre todo si nos damos cuenta por ejemplo que alguien un compañero un amigo en la escuela está haciendo un comentario que es machista que es misógino que es discriminatorio le podemos decir sabes que lo que tú estás diciendo es absurdo es violento en ese sentido y no nos hace bien y esto es algo que hay que aprender a decir alzar la voz aunque al principio pues de repente nos cueste trabajo y requiera mucha valentía respirar hondo y decirle a nuestra a nuestro compañero sabes que lo que estás diciendo es muy dañino por esto y por esto claro y también tenemos que aprender a observarnos nosotras mismas y nosotros mismos y ver que estas acciones machistas no solo pasan alrededor de nosotras y nosotras estamos por fuera ¿no? nosotras también podemos incurrir en esto nosotras también podemos hacer comentarios que critican o que desvalorizan a las otras personas solamente por ser mujeres cuando en realidad no nos damos cuenta que esos comentarios estamos justo continuando con el problema ¿no? esto cuando alguien tiene un gran logro descartarlo o cuando alguien hace algo este importante decir que no lo es o atribuirlo a otra persona es decir todas estas cosas que hablábamos al principio pues tienen que ver precisamente con nosotras mismas hacernos conscientes de que estamos en esta estructura de que también fuimos educadas en esta con esta cultura digamos y con estas prácticas pero eso no significa que tenemos que quedarnos ahí para siempre ¿no? significa que hay que estar más alerta y entonces podamos irlas transformando cuando nos cachemos diciendo algo que que no está bien ¿no? que está lastimando a alguna persona sin ninguna razón por ejemplo si vamos a hacer algunos ejemplos por ejemplo si alguien se está burlando de un niño porque baila ballet y es muy bueno bailando ballet yo creo que algo que podemos decirles es como a ver el ballet es para hombres y para mujeres y hay bailarines muy buenos hombres y hay bailarinas muy buenas mujeres y no tienen nada de malo que un hombre sepa dar piruetas y bailar en puntas no sé claro creo que en general también esta parte de pensar o de deshacernos de estas de estos estereotipos pues nos resulta doloroso porque por ejemplo cuando son muy profundos digamos cuando pensábamos en la idea del amor pues pensar en cómo expresar tu amor es algo que tú sientes muy dentro como muy profundo como muy pero pero el ir y ser celoso porque crees que diciéndole no tú solo serás mía es una forma buena de expresar tu amor pues hay que voltear un poquito más atrás y darnos cuenta que no que no vivimos en una telenovela afortunadamente y podemos salirnos de ahí y decir claro tú eres una persona completa y eres libre y yo también y disfrutemos juntos pero no tiene es decir hay que ir como quitando ciertos mitos ciertas ideas que nos hacen pensar que las personas son cosas y nos pertenecen o que las personas tienen que hacer ciertos caminos o seguir ciertos caminos completamente definidos cuando eso es lo más interesante del mundo que las cosas pueden salir muy diferentes a como lo estábamos esperando otro estereotipo hablando de amor que hay que romper y hay que decir que eso no está bien es burlarse por ejemplo de las señoras que nunca se casaron y que decidieron no casarse y nunca falta quien dices que es una solterona se quedó es una quedada es una bruja etcétera como si eso fuera algo malo o sea realmente si alguien decide no casarse porque no encontró alguien que que con quien quería compartir su vida o porque simplemente no le interesó eso tenemos que romper esa idea que es tan dañina y tan común y si escuchamos por ejemplo a alguien diciendo eso a nuestra hermana diciendo es que esa señora es una solterona decirle ¿sabes qué? lo que estás diciendo no está bien es muy violento porque ella puede tomar sus propias decisiones y decir ¿sabes qué? pues yo no quiero casarme y no tiene nada de malo claro y tiene que ver con una idea de que otra vez con esa idea del amor romántico de que solo con ese hombre maravilloso vamos a ser felices ¿no? y dejemos a las personas elegir ¿no? cómo quieren ser felices y eso creo que es lo más importante cuando cuando escribimos este libro por ejemplo es que pensamos que hay muchas formas de ser hay muchas formas de de vivir no hay una forma de ser mujer no hay una forma de ser hombre no hay una forma de ser niño ni de ser niña ni de ser eh anciano o anciana hay muchas formas de ser y en nuestro país por ejemplo es muy diverso las las mujeres tienen costumbres muy distintas en un estado que en otro y es un país con muchos idiomas con mucha diversidad cultural y en esa gran diversidad también hay muchas formas de ser y creemos que es muy importante respetarlas eh a platicar de ellas eh darnos cuenta que no hay una única forma un estereotipo de cómo ser mujer o cómo ser hombre y aprender a abrazar esa diversidad y a no juzgar a quienes no son como nosotros claro y que eso es algo que no solamente eh nos ayuda a convivir mejor digamos con nuestra sociedad con nuestro entorno sino que también nos libera y nos permite quitarnos ese esa cadenita que sentimos que tenemos que seguir porque muchas veces nos pasa eso como lo que se espera de nosotras pues vamos haciendo lo que se espera de nosotras y qué pasa cuando nos damos cuenta que hay muchas personas que viven de otras formas nos liberamos y decimos bueno escojamos el camino que más nos gusta y que mejor conviene a lo que queremos hacer y justamente algo que creemos que es bien importante es apoyarnos entre todas entre todos y si algún por ejemplo en la escuela en la primaria o en la secundaria o en la prepa algún compañero lo lo critican lo violentan lo lo como dicen ahora lo bulean por ser de alguna forma eh que no encaja con el estereotipo que te dice la sociedad que tienes que hacer lo que es muy importante es que nosotros acompañemos a nuestros compañeros eh seamos solidarios con ellos seamos solidarias seamos eh amigas que protegen y acuerpen a nuestros amigos y no seamos como por con tal de ser como el resto ese tipo de gente que se suma a las voces que maltratan a nosotros para ser no sé populares o ser los no sé los más eh importantes del salón cuando lo que importa es acompañarnos entre todos como compañeros yo creo que estos temas eh que hablan del machismo y que quieren eh eh pues terminar con él muchas veces pensamos que son algo que debería estar en el ámbito solamente de las mujeres ¿no? y que solo las mujeres tienen que enterarse de estos problemas y son las únicas que tienen que verlo pero en realidad en la sociedad estamos hombres y mujeres conviviendo todo el tiempo en todos los espacios y lo que necesitamos para transformarlo es que todas y todos estemos dentro que nos enteremos que nos demos cuenta que nos volvamos sensibles que nos quitemos esta nos deseduquemos como decíamos al principio ¿no? que vayamos nos quitemos estos estereotipos tan fuertes y tan terribles y tan asfixiantes y que empecemos a vivir o generar un espacio de respeto y un espacio de mayor armonía sí y que nos respetemos eso que dices entre todas las personas y siempre acompañemos a quien de alguna forma esté viviendo algo injusto y le esté pasando mal bueno este es nuestro libro no son micro machismos cotidianos de la editorial Random House bajo el sello Grijalvo y que escribimos con mucho cariño esperando que funcione para abrir más conversaciones claro es un libro que hicimos a través de nuestras propias charlas de estar platicando lo que nos pasa nuestras experiencias pero también hablando de las experiencias de nuestras mamás de nuestras amigas de las personas que trabajan alrededor de nosotras de muchas mujeres y muchos otros hombres también que nos contaron sus experiencias otras más que escuchamos por ahí en los medios en la tele en internet en el radio incluso en el transporte público cuando íbamos escuchando un poquito metiéndonos un poquito en las conversaciones ajenas para poder escuchar más experiencias y ir enriqueciendo este trabajo que hicimos y eso es un libro que esperemos que les guste que creemos que es bastante accesible está pensado para adolescentes y adultos y que pues nos encantará saber qué piensan y escucharles a ustedes también nuestros lectoras claro la idea es que al leer estas situaciones estas experiencias también puedan pensar en sus propias experiencias que seguramente tendrán muchos puntos de encuentro pero también muchos diferentes porque cada una vivimos estas violencias y estas situaciones de manera muy distinta dependiendo en dónde estamos en cómo es nuestro contexto entonces lo que queremos es poder nada encontrar esta resonancia este eco y ver si se identifican con algunas cosas que también puedan empezar a conversarlas a discutirlas con sus familiares con sus parejas con sus amigas ¿no? con las personas que están alrededor de ustedes y que claro conversando y haciendo visibles estos problemas es que vamos a poder afrontarlos es que vamos a poder transformarlos si queremos que esta sociedad cambie hay que pues empezar también y hacerlo y empezar a discutirlo juntas y juntos y bueno muchísimas gracias por compartir con nosotras yo soy Erendía Derbez yo soy Claudia de la Garza muy buen día hasta luego